Enrique Iglesias Enrique Iglesias Desame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no Bailando Bailando